Susurra el viento Bandera blanca, no existirá No quiero nada Solo tu beso y nada más Solo eres tú La que vente a mi momento de amor y locura Solo eres tú Porque bajaría la lupuna Solo eres tú La que mete el sentimiento Que duerme en mi cuna Solo eres tú Porque bajaría la lupuna Vivo en un sueño No quiero despertar Voy confundiendo mentira o realidad Cuando despierto Miro a mi lado a un metal Yo te contemplo Yo te contemplo Y me vuelvo a enamorar Solo eres tú La que vente a mi momento de amor y locura Solo eres tú Por quien bajaría la lupuna Solo eres tú La que mata el sentimiento Que duerme en mi cuna Solo eres tú Por quien bajaría la lupuna Acariciarte el pelo Acariciarte el pelo De momentos de amor y locura De momentos de amor y locura Solo eres tú Por quien bajaría la lupuna Solo eres tú La que mata el sentimiento Que duerme en mi cuna Solo eres tú Por quien bajaría la lupuna Por quien bajaría la lupuna Que duerme en mi cuna Que duerme en mi cuna Que duerme en mi cuna